¿Qué ha cambiado la relación con la fuente? En esto de creer que esa relación con la fuente ha cambiado, se cometen muchos errores y no cambió absolutamente nada la relación con la fuente. Si uno menciona a una persona, hay que llamar a esa persona. Si uno encuentra un dato dando vuelta, hay que chequear ese dato. Hay que aprender técnicas básicas de chequeo en la web para no tomar cualquier dato que anda dando vuelta como válido. ¿Es una competencia nueva? Es una competencia nueva. Es muy simple, ¿no? Es muy simple. Son tres, cuatro o cinco pasos que hay que hacer para validar un dato. Pero hay que hacerlo, hay que seguir llamando a las fuentes. No se puede publicar una nota con menos de dos fuentes. Cosas que a veces suceden. Y en eso también hemos tenido que aprender en los últimos años que a veces la primicia no es lo más sensato en determinados momentos en que uno no puede confirmar la noticia. Pienso en la muerte de De La Sota. Por ejemplo, lo teníamos nosotros a la información una hora antes de publicarla. Ya teníamos todo listo, todo armado para salir primeros antes que nadie, pero no lo podíamos chequear porque las fuentes con las que lo estábamos chequeando no lo confirmaban, las fuentes oficiales no lo confirmaban del todo. Entonces las que teníamos eran muy débiles y preferíamos tener la primicia a meter la pata con una cosa así. Y bueno, creo que... Gracias. 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 Gracias.